Grupo BoxArt Multimedia Presenta 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 No te pierdas, la mejor lucha libre mexicana Las mejores llaves, los mejores lances ¿Dónde más? Arena, López Mateos López Mateos TV nos encontramos con Con Príncipe Mexica Pegasus Muchachos, ¿qué esperamos para esta lucha? Venimos con todo, venimos a ganar Ese es el objetivo, que la gente se vaya feliz y muy contenta Sí, claro, venimos a dar el todo por el todo Dando más que nada un buen espectáculo para toda la gente que viene a verlos Amigos de Arena, López Mateos TV nos encontramos con Dragon Force Ironía, siempre es lo mismo Si quieren ver acción, vengan a dar López Mateos Ya estoy cansado Contra quien me ponga Voy a acabar con ellos Vamos a acabar con todos los técnicos Aquí es 100% robo ¿Es el objetivo, que la gente se va a perder? стал plato, fin Coronavirus ¡Es la amiga, por la corazón! ¡No! ¡No! Quizás Stormi, el す imagination Recuerda a López Mateos ��vericksña ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Lo único que es hacer que el mundo admire nuestro país Que más turistas vengan a visitarlo Al año más de medio millón de vuelos llegan a nuestros aeropuertos Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México Dejando importantes ingresos para el país ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad Y porque es la industria que ocupa a más jóvenes Eso es mover a México Gobierno de la República Yo soy sádico y vamos con la segunda caída ¡Campanada, papita! ¡Lujos, julos, julos, julos! ¡Lujos, julos, julos! ¡Lujos, julos! ¡Vamos! 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 ¡Que deja el celular, Israel! ¡Vamos! 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 ¡Hay que llegar temprano, señora! ¡Vamos! 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 Ven a vivir la mejor lucha libre del Estado de México. En la Catedral de la Lucha Libre del Estado de Pantla. A Elena López Mateos. Haz contacto con nosotros a través de boxartstudio.es Muy bueno, muy bueno. ¿Quieres ver cómo se define esto? Vamos a la tercera caída. Gracias. ¡Salo es amigo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, fiche! ¡Futo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, týtoiles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, týtoiles! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!